Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera ver... Amén hermanos, damos gracias al Señor nuestro Dios, amén, que nos da esta oportunidad de estar aquí hermanos, para poder llevar lo que es el mensaje de la Palabra de Dios. Estamos presentando a ustedes el tema, hermanos, un estudio panorámico de Apocalipsis, y el título que nos ocupa en esta ocasión es la cuarta trompeta del Apocalipsis, parte 1. Amén. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 12. Veamos ahí lo que la Palabra del Señor nos enseña, lo que la Palabra de Dios nos dice, hermanos. Dice de la siguiente manera, amén. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Amén. Aquí, hermanos, Dios transmite un mensaje, una profecía a Juan. Esta es ya la cuarta trompeta que ha sonado. Y en esta escena profética, hermanos, son heridos severamente los cuerpos celestiales. Son heridos los astros que están en la tierra para servir conforme al propósito divino, conforme al propósito de Dios. Y nuestra línea de interpretación que hemos traído, la hemos aclarado desde el principio de la trompeta 1. Cuando, si usted recuerda, en la trompeta 1 está dirigida a la tierra seca, a los árboles y a la hierba verde. Y la segunda trompeta, que ella está dirigida, hermanos, hacia lo que dice ahí, hermanos, el versículo 8, a una gran montaña ardiendo en fuego, precipitada en el mar, y el mar se convirtió en sangre. O sea que la segunda ataca a los mares. Es decir, la situación de juicio alcanza a los mares. La tercera trompeta nos habla del efecto nocivo sobre el agua dulce, sobre las fuentes de agua dulce de la tierra. Y la cuarta trompeta, que nos está a nosotros anunciando, está ahora tocando a los cuerpos celestiales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al sol, hermanos, y también a la luna, y también, dice, a las estrellas. Yo no sé si usted conoce la importancia de estas cosas. La importancia que Dios haya hecho, pues, todas estas cosas. Porque la Biblia dice que Dios hizo el sol. Y que el sol, el Señor lo hace salir. Todos los días lo hace salir para bendecir a los malos y a los buenos. Así dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde el Señor, creo que está por el versículo 45, bueno, por allá cerca, donde el Señor dice que Él hace salir el sol todos los días sobre los malos y sobre los buenos. De tal manera que nos permite poder recibir esa bendición. Así que también el Señor manda la lluvia. Amén. La lluvia la manda del cielo y nos sirve a todos, a todos. Porque Dios es el que hizo todas estas cosas. Y, hermano, aquí nosotros hemos venido diciendo de que así como en el cuerpo humano, vamos a hacer una comparación como el cuerpo humano, cuando nosotros estamos lastimados de alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea nuestra garganta, ya sea nuestra cabeza, nuestras manos, nuestros pies o algún órgano interno. Cuando es dañado algún órgano, nosotros, todo nuestro ser, ya no funciona correctamente, ya no funcionamos bien. De repente, pues, estamos ahí diciendo, mire, pues, tengo un fuertísimo dolor de cabeza y nuestro cuerpo no funciona. De hecho, me pasó a mí durante la semana pasada, hermanos, que había un dolor intenso de cabeza y no pude terminar lo que es el programa, sino que tuve que cortarlo a la mitad y luego, pues, retirarme a descansar debido a que había una herida, un dolor intenso. Cuando esto pasa en la naturaleza que Dios nos dejó y en esta trompeta, en la número cuatro, es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, entonces, el funcionamiento de estas cosas que el Señor dejó va menguando y se ve también afectada. Y usted dirá, bueno, ¿y en qué me afecta a mí que el sol, pues, ya no funcione bien o que la luna ya no funcione bien? Pues, nos afecta mucho porque el Señor dejó esas cosas para que estuviésemos en equilibrio. Ya lo vamos a explicar más adelante con algunos detalles y también con algunos pasajes de la Biblia que también nos enseñan a nosotros a esto. Ahora, hermano, hemos hablado de que en la trompeta uno, la trompeta dos y la trompeta tres, hemos hablado de una línea de interpretación literal, de una interpretación literal, material, en el sentido de que si se refiere a la tierra firme, en la primera trompeta se refiere a la tierra firme, a los árboles, a la hierba verde del campo, también en la segunda trompeta si se refiere a las naves, a los navíos que navegan en los mares, si se refiere al mar, literalmente y no de manera espiritual, también en la tercera trompeta que si se refiere a las fuentes, a las fuentes de agua dulce sobre la tierra y el daño y la contaminación que se ha hecho, siguiendo una línea de interpretación también en la cual hemos basado allá en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 18, que es donde el Señor nos habla de dar una retribución a los que destruyen la tierra. Siguiendo esta línea, nosotros vamos a venir y vamos a decir que la cuarta trompeta no está referida pues a un universo diferente, sino a un universo literal, es decir, está refiriéndose verdaderamente al sol, verdaderamente a la luna y verdaderamente a las estrellas. Ahora, ¿cómo es que sucede esta profecía y cómo es que se lleva a cabo? Pues eso es lo que hay que también de discernirlo, de entenderlo. Si nosotros, hermanos, estuviéramos hablando aquí, ¿verdad? En términos simbólicos, esta profecía tomase tal vez otra línea de interpretación, de interpretación. Sin embargo, hermanos, este, debe ser correcta la interpretación que nosotros hagamos. Ahora, los cuerpos celestiales de la cuarta trompeta no simbolizan, en definitiva, no simbolizan a líderes políticos, o sea, el sol, la luna, no, no está referida a ningún hombre, a ningún líder político, a ningún presidente de algún país o alguna cosa, no, no está referida, no está simbolizando o representando a líderes políticos ni a naciones, tampoco a líderes espirituales de alguna manera que están en el mundo, no, tampoco se refiere a los líderes espirituales que pertenecen a la maldad en las regiones celestes, porque la Biblia nos dice a nosotros que nuestra lucha, y ahí habla de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, la Biblia habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, la Biblia nos habla de eso a nosotros, pero, en esta profecía no se está hablando de eso, sino que nuestra línea de interpretación nos lleva a una literalidad, es decir, a que realmente es una situación que tiene que ver con el planeta, con la tierra, y, hermano, aquí se ve afectada la tercera parte, ¿verdad?, de ellos, esto, pues, nos lo enseña a nosotros la Biblia, nos lo enseña a nosotros la palabra de Dios, lo que estábamos diciendo anteriormente, lo que dice Efesios 6.12, allá en la Biblia, ahora, hermano, vemos que en la historia, en la historia de la Biblia, y en lo que Dios nos ha proporcionado por medio de su palabra, sí ha habido momentos en que la luna o el sol representan otra cosa, es decir, está simbolizando o representando otra cosa, pero en esta ocasión creemos que no, que se trata de una literalidad de una, de un universo material en que nosotros nos vamos a basar. Ahora, ¿por qué decimos de que sí ha sucedido que en la Biblia aparece o puede aparecer una línea de interpretación espiritual simbólica referida a estos temas? Porque, por ejemplo, si usted mira la palabra del Señor en el libro del Génesis capítulo 37, amén, y el versículo, y el versículo 9, si usted va a la Biblia conmigo, Génesis capítulo 37, y el versículo 9, nosotros vemos nosotros ahí algo, Génesis capítulo 37, y veamos lo que nos dice el versículo 9, amén, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, qué sueño es este que soñaste, acaso vendremos yo y tu madre y José, amén, acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, amén, fíjese que aquí de acuerdo a lo que a lo que está narrando la Biblia se refiere al joven José, hijo, uno de los hijos menores de Israel y él había soñado otro sueño y había soñado otro sueño por eso le llamaban el soñador y en el sueño él veía y decía que este que que el sol dice en el versículo nueve que el sol y que la luna y once estrellas se inclinaban a él entonces su papá lo regañó porque le dijo mira bueno y que clase de sueño es este es caso vendremos verdad yo y tu madre y nos vamos a inclinar ante ti este y tus hermanos también nos vamos a postrar en tierra ante ti he entendido el sueño que tuvo este sueño que tuvo José entendiendo que el sol representaba a su padre la luna representaba a su mamá y las estrellas las once estrellas las otras once estrellas que estaban representaban a sus hermanos aquí hermanos es una una situación simbólica que se nos presenta a nosotros pero esto es algo que este así se vaticinaban y de alguna forma Dios revelaba Dios revelaba hermanos la sumisión de los padres y los hermanos de 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 José y simbolizados por el sol por la luna y las once estrellas este sueño a a José se le hizo realidad cuando él estaba en Egipto ustedes han de saber que José por voluntad de Dios se convirtió en el segundo hombre al mando en toda la nación de Egipto siendo una nación poderosa el Señor Dios permitió que este este hombre José tuviera este poder sobre las personas en Egipto ahora dejando esta parte ahora también la Biblia en una línea de interpretación espiritual la Biblia llama allá por el libro de Malaquías capítulo 4 y el versículo 2 si usted va conmigo a la palabra del Señor en Malaquías amén en el capítulo 4 y el versículo 2 amén dice la palabra del Señor así Malaquías 4 2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada amén aquí al Señor Jesucristo mismo creemos bueno esta es una interpretación de esta profecía al Señor Jesucristo mismo se le llama o se le reconoce como el sol de justicia es una representación también de nuestro Señor Jesucristo pero en todo esto está el simbolismo presente es decir es una una interpretación y representación simbólica de cuando la Biblia ha utilizado estos símbolos de el sol de la luna y las estrellas pero también existe una línea hermano que es una línea literal una línea material que la vamos a estar viendo también fíjese que hablando de las estrellas si usted recuerda en el capítulo en el capítulo 1 y el versículo 20 de Apocalipsis allá el Señor dice que las siete estrellas le dice a Juan las siete estrellas que tú has visto en mi mano derecha las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias representando a seres humanos representando a personas eso es lo que bueno de hecho después el Señor cuando ya está escribiendo las cartas y esto lo vimos hace un tiempo cuando vimos los mensajes a las iglesias apocalípticas nosotros vimos que en cada mensaje ya sea en el mensaje a Éfeso en el mensaje a Esmirna en el mensaje a Pérgamo en el mensaje a Teatira en el mensaje a Sardis a Filadelfia y a la Odisea en todos los mensajes el Señor le dijo a Juan escribe al ángel de la iglesia en tal lugar es decir está referido eso de estrellas como aparece en el versículo 20 está referido en esta línea de interpretación a personas a personas es decir llevaba una interpretación de esa manera no se refería a estrellas de manera literal como las estrellas que están en el firmamento en el cielo en el espacio este exterior hermanos ahora nosotros pues aquí estamos viendo y entendiendo lo que el Señor pues nos va enseñando lo que el Señor nos dice a nosotros pues hermano no no encontramos nosotros en el capítulo 8 y el versículo 12 de Apocalipsis no encontramos ninguna razón que nos lleve hermano hasta a ir a aplicar una simbología a los cuerpos celestiales de la cuarta trompeta o sea que este sería o de representar pues al sol y a la luna como seres vivientes o de compararlos con algo decir ah se refiere al presidente de la nación de tal lugar o se refiere al al representante religioso de tal parte o se refiere a esto no no podemos decir eso ¿por qué? porque no no se aplica es muy difícil tratar de de colocar todos los elementos en ese sentido entonces las cosas se deben entender de manera de manera como Dios quiso comunicar el mensaje y es por eso que la escritura nos dice a nosotros que esto es para la mente que tenga sabiduría porque el Señor dice en su palabra en el libro de Proverbios capítulo 4 y por el versículo 7 el Señor nos dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones dice el Señor adquiere inteligencia es muy importante esto de la inteligencia espiritual para entender las cosas porque también es importante saber que aquí en el mundo material existe existimos nosotros los hombres los seres humanos pero existen dos clases de hombres que son hermano el hombre espiritual y el hombre natural el hombre natural siempre va bueno va despreciando a Dios y a su palabra y va hacia el materialismo consecuente mientras que el espiritual aunque él vive en el mundo material él juzga espiritualmente todas las cosas y mira todas las cosas con un juicio mayor pues la escritura dice que hay cosas que se deben discernir espiritualmente espiritualmente se tienen que discernir entonces esto es importante hermanos y nosotros debemos de pedirle la sabiduría a Dios para ver las cosas bien para hacer los juicios correctos para no para no tropezar o para no entorpecer o entorpecernos a nosotros mismos pues el consejo de Dios está allí para todos nosotros sin embargo hermano este la escritura nos dice que el mismo Cristo fue venido a este mundo y que él sería la causa que muchos se levantaran en Israel pero también sería tropezadero para muchos en Israel por causa de su ministerio o por causa de la palabra si usted mira lo que estoy ahorita mencionando en el evangelio de Lucas en el capítulo uno amén de Lucas vamos a estar este mirando lo que lo que el señor ahí perdón en Lucas capítulo dos hermano Lucas capítulo dos la escritura nos enseña a nosotros lo siguiente en Lucas capítulo dos amén y el versículo veinticinco la biblia dice y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que hubiese alungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Amén en el versículo 34 y 35 dice dice la palabra del Señor y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Amén esta profecía que lanza Simeón sobre María y sobre Jesús mismo porque el contexto de este planteamiento es un planteamiento profético hermanos un planteamiento profético de la palabra del Señor y nos dice en ese versículo 34 cuando el bendice a María le dice que este está puesto esto es Jesús para caída y para levantamiento de muchos en Israel para señal que será contradicha es decir habría mucha gente a favor pero también en contra y de hecho Jesús en su ministerio él lo planteó de esa manera de hecho dijo yo no he venido para traer paz a la tierra sino espada porque desde hoy estarán en una casa estará pues el hijo contra la madre el hijo contra su padre la hija contra la madre la nuera contra su suegra y y la casa misma estará dividida entonces el señor pues nos da a nosotros esta 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 profecías también y que se tienen que entender de manera espiritual cuando le dijo a María una espada atravesará tu propia alma le dijo traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones hermano porque esta profecía anunciaba fíjese bien la muerte de Cristo y anunciaba también de antemano el dolor que su madre María sentiría cuando su hijo estuviera muriendo en la cruz el cual estuvo colgando del madero aproximadamente seis horas desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde que falleció estando en la cruz sangrando y muriéndose y su madre viéndolo morir allí hermano un dolor indescriptible indescriptible realmente entonces todos estos elementos nos llevan a nosotros a entender que existen personas que tienen piedad es decir que ejercen la piedad y otros que no tienen piedad o que son impíos porque ejercen la impiedad existen esas dos clases de personas entonces nosotros debemos de venir siempre y estar siempre confiados en Dios permaneciendo en Dios sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que él es el que ha dispuesto dar a sus hijos las revelaciones la escritura nos dice de que las cosas que están reveladas y que él ha permitido estas revelaciones de las cosas que van a suceder de como el sol la luna y las estrellas son heridos por ejemplo es algo que el señor lo ha dicho y lo ha profetizado lo ha mencionado por medio de Juan recordamos también aquí algo que nos enseña la Biblia allá en el libro de de Deuteronomio 29 29 donde el señor nos dice que las las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos por estatuto perpetuo entonces nosotros que tenemos la revelación de Dios a nosotros que se nos ha confiado la palabra de Dios hermano tengamos esa palabra como una antorcha encendida que esté alumbrando constantemente nuestra vida y se cumpla aquella palabra que está escrita para nosotros diciendo lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino nosotros debemos de tener la luz de Dios la luz de Dios alumbrando nuestra vida alumbrando nuestro camino Dios puso estas lumbreras Dios puso al sol y Dios puso a la luna al sol para que señoreara en el día y a la luna para que señoreara en la noche y pudiera alumbrarnos y proveernos el sol de luz y de calor y de procurar el desarrollo de la vida aquí en el planeta que Dios amó y quiso dejarnos a nosotros por amor de sí mismo y también la luna que proveyó para que hubiese también luz en la noche y estuviéramos nosotros consolados para que no nos cubriesen siempre las tinieblas entonces la escritura nos nos enseña a nosotros esto hermano nuestra tesis viene apoyada también en el sentido de que solo la tercera parte del sol y de la luna y de las estrellas se oscurecen y si nosotros aplicáramos esto a personas a los reyes a los gobiernos o a otras cosas no tendría sentido porque o la persona es mala o es buena pero no no es mala y buena al mismo tiempo es decir se lo voy a poner en este plano o usted es una hija de Dios o un hijo de Dios o no lo es pero no puede decir no la mitad mía es cristiana la otra mitad no la tercera parte no 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 hermanos no es bien difícil entonces no podríamos aplicar esto así de esa manera porque nosotros de hecho la biblia dice hablando el señor jesucristo dice para nosotros miren dice que vuestro hablar sea si si no no lo que es más de esto del mal procede y también dice el señor en el libro de lucas creo que está por el libro de lucas capítulo 11 y el versículo 23 que es lo que la biblia nos dice en esa parte a lo que nos dice el señor es el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama es decir está identificado de hecho jesucristo comparó también en forma simbólica a los hombres con los árboles y dijo todo árbol que no da buen fruto es cortado y se secan y es echado en el horno y los echan en el fuego y arden dijo el señor entonces este no no se puede pues no se puede vamos a decir así como una parte como en este caso la tercera parte del sol la tercera parte de la luna la tercera parte de las estrellas y esta fue la parte que fue herida o la parte lastimada entonces no podríamos aplicarla de manera simbólica a una persona o a un gobierno o a los reyes de algún lugar o también a algún líder religioso o alguna cosa parecida hermanos no entonces además si decimos que los cuerpos celestiales de la cuarta tonpleta fueran gobernantes o los gobiernos también sería una necesaria una interpretación simbólica a ver el tipo de luz que ellos proveen o que proporcionan entonces sería también un problema de interpretación bastante 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 grande ahora de donde emana la verdadera luz que alumbra al corazón del ser humano de donde viene la verdadera la verdadera luz hermanos bueno esta luz viene de parte del señor de nuestro creador porque él es la fuente de esta bendición la biblia la biblia llama y reconoce fíjese bien a dios nuestro señor el padre de nuestro señor jesucristo lo lo reconoce como el padre de las luces en el libro de santiago dice que él es el padre de las luces porque dice que si alguno quiere sabiduría que la pida a dios el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y sin medida le dará sabiduría abundante porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del padre de las luces en el cual dice la biblia no hay mudanza es decir no cambia ni hay sombra de variación de que él varíe su pensamiento y esté diciendo hoy amo a los hombres y ya mañana no los amo es decir como la gente que a veces cambia que de repente dice que ama un día y al siguiente día pues el amor se le ha terminado el amor ya no está pero el señor nos ha amado a nosotros para siempre nos ha provisto de bienes para siempre y nos ha prometido sustentarnos para siempre a todos nosotros por lo tanto hermano el señor pues nos nos dice todo esto porque de él desciende toda esta bendición de él viene toda esta bendición para todos nosotros con lo cual esperamos de que cada uno de nosotros esté contento con lo que tiene contento con lo que ha recibido contento porque dios es el que provee fíjese que apocalipsis no es un libro en sí que le vaya a transmitir miedo al creyente fiel al creyente verdadero no le va a transmitir paz le va a transmitir amor consuelo esperanza le va a transmitir todo lo todo lo bueno que el señor dice en su palabra por eso fíjese que dice el libro de apocalipsis cuando uno lo comienza a leer allá en el capítulo uno se acuerda en el capítulo uno y el versículo tres donde el señor nos dice bienaventurado dice bienaventurado o dichoso es aquel el que lee y oye y guarda las palabras de esta profecía bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca es decir el tiempo de dios se va cumpliendo nosotros los seres humanos ciertamente vamos a morir en algún momento nosotros vamos a dejar de estar o a dejar de ser pero allí la palabra del señor nos dice a nosotros hermanos que hay dicha que hay bienaventuranza en en leer fíjese bien en oír este las palabras de esta profecía y guardar las cosas guardar las cosas en ella escritas por eso le digo apocalipsis no es un libro que le deba causar miedo pánico pánico al creyente pánico escénico no no al creyente le debe transmitir totalmente lo opuesto le debe de transmitir aquella paz saber que si un día usted y yo nos morimos vamos a morir en el señor en la paz del señor y vamos a irnos a dormir al sueño eterno pero en dios y en las manos de dios si procuramos no salirnos si procuramos siempre estar en esa armonía en esa sintonía con el señor porque dios nos ama y ha provisto esto pero quien si debe tener temor a el impío si porque porque el impío a porque aquí hay juicio porque aquí el señor habla de dar una retribución a los que destruyen la tierra también habla de pagar en llama de fuego a todos aquellos que no quisieron obedecer al señor ni al evangelio de nuestro señor jesucristo habla de borrarlos del libro de la vida habla de enviarlos a un infierno de fuego a un lago que arde con fuego y azufre y atormentarlos por siempre para siempre por toda la eternidad como lo dice el capítulo 14 de apocalipsis donde dice y no tendrán reposo ni de día ni de noche por los siglos de los siglos esto es por la eternidad para el impío si hay que afligirlo hay que afligirse y debe afligirse para que su corazón se contriste y diga yo no quiero ir a ese lugar yo no quiero ir a ese tormento yo no quiero participar de las tinieblas porque el pago o la paga de la consecuencia es grave por eso es que también el apóstol Pablo quien escribiera la iglesia dijo ah porque la paga del pecado es muerte pero cual muerte la muerte eterna la muerte espiritual la separación eterna del hombre con Dios pero el hombre no quiere entender eso porque porque el hombre natural piensa que es mentira piensa que no es cierto pero se va a enfrentar a esa realidad el día que él deje este mundo y se encuentre con esa realidad y no pueda cambiarla porque no va a poder ser cambiada no va a poder ser modificada aunque quisiera regresar a este mundo ya no va a poder léase lo que dice Lucas capítulo 16 amén donde nos habla a nosotros del destino eterno que sufre aquel que que vive sin Cristo y muere sin Dios porque se va al mundo de los muertos sin Dios y sin esperanza amén hermanos eh damos gracias verdad al Señor nuestro Dios porque porque él nos ha bendecido gracias a Dios porque nos concede este momento hermanos de mucha bendición de estar aquí hermanos compartiendo la palabra de él iglesia de Cristo reanima tu amor y espera abe abe abe